Lo que tenemos que poner claro es que no son sujetas sujetos de derechos especiales, ni de privilegios, ni de prerrogativas, es efectivamente acabar con la vida de una persona por ejercer su libertad de expresión y eso no es normal, como tampoco es normal, repito, las desapariciones, la tortura, los feminicidios, no es normal y no hay posibilidad ni viabilidad democrática en eso, punto. Que estemos por encima de países con guerras domoformalmente declaradas, ya después nos metemos a otra discusión jurídica, académica, si esto es una guerra o no, pero sí tenemos que no hay una guerra declarada y le estamos superando, nos dice algo, nos debe de interpelar y no se vale nada más decir, como ya lo dijo Calderón, como ya lo dijo Peña Nieto, pues es el crimen organizado, allá, no, allá, no, el problema es que está acá y el problema es que compenetra las estructuras del Estado y hay complicidad. 33 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio, que para el mismo periodo de tiempo de 40 meses de gobierno respecto a sus antecesores, lo supera por mucho, 19 con Peña Nieto, 26 con Felipe Calderón. Por eso nos atrevemos a decir que ha sido el periodo de mayor letalidad en comparación con los mismos periodos, porque luego tergiversan y dicen, no, es que mataron más, no. A ver, no se trata de dónde mataron más, dónde mataron menos, pero sí hay que tener referencialidades y sí hay que aportar a la discusión con seriedad. Y es que esto nos marca una tendencia preocupante. 644 agresiones contra la prensa, una cada 14 horas el año pasado, tampoco es normal. Con niveles de impunidad del 98 por ciento, también responsabilidades compartidas institucionales en la falta de prevención, en la ineficacia de la protección, en la falta de garantía de justicia y reparación, sí le toca a todos las entidades políticas públicas de los estados y a la federación. En eso estoy de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, hay una corresponsabilidad. ¿Pero qué hacemos cuando están coludidas las estructuras policíacas o cuando son los perpetradores directos de la violencia? 42 por ciento de las agresiones cometidas el año pasado, casi la mitad cometidas por autoridades públicas, sobre todo del nivel estatal y municipal. Entonces, hacemos este ejemplo, que sería cómico si no fuera trágico, como diría, que en donde el policía que agrede en la mañana al periodista o a la periodista X, en la tarde ella llama al mecanismo de protección para que la incorpore, en la tarde es el mismo policía que le toca la puerta y le dice, señor, señora, yo le voy a hacer sus rondines, yo la voy a cuidar. ¿Cómo hacemos ahí? Y coincidimos con el discurso del subsecretario Encinas, en donde también hay que hacer responsables a los estados, pero no hay que desresponsabilizar a la federación, es una responsabilidad compartida. También coincidimos en que la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión de la FGR no puede atraer una cantidad demencial de agresiones, tan solo en lo que va del sexenio mil novecientas cuarenta y cinco agresiones contra la prensa, en tres años. Una sola Fiscalía con un presupuesto limitado que nunca le ha importado a los procuradores generales de la República, ni al actual Fiscal General de la República, que más bien está preocupado por perseguir periodistas ahora, pues ¿cómo le vamos a hacer? Si no estamos desresponsabilizando a los estados, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y es una discusión, perdón que me adelante el tema de la institucionalidad, que trae temas ya de reformas profundas del Estado, reformas judiciales, reformas en materia de procuración de justicia, no parches, no enmenaduras, y es una reforma del Estado, porque si no ponemos en el centro, en esta etapa, en esta de la historia de México, de la vida pública de México a las víctimas, no hay gobernabilidad que se garantice. Y en ello va también la violencia contra la prensa, por supuesto, como parte de esta violencia que genera miles de víctimas en este país, que se quedan sin justicia, verdad ni reparación. 85 por ciento más de agresiones que el primer trienio de Peña Nieto, con 1945, directamente vinculadas las autoridades mexicanas, repito, del nivel estatal y municipal en dos de cada cinco, 44 por ciento, y así está. Después de los funcionarios públicos vienen los particulares, los partidos políticos, 10 por ciento, en tiempos electorales son actores importantes de la violencia contra la prensa. ¿Qué nos dice esto otra vez? Vuelvo a lo que decíamos, el talante profundamente autoritario de la clase política y de los institutos políticos. ¿Cómo es posible que quien aspira a un puesto de elección popular ya sea agresor de esta entrada, desde el proceso en donde están disputando el poder? La delincuencia organizada con un general de 6.53, pero ojo, en las agresiones más violentas, desaparición y por supuesto asesinatos, el nivel de intervención del crimen organizado es mucho mayor, un 90 por ciento prácticamente. Entonces, pero tampoco, por eso los números a veces pueden ser tramposos, son quienes ejecutan el crimen, pero ¿quiénes son quienes lo planean? Es ahí donde hablamos de las fronteras borrosas, ya ni sé cuánto tiempo llevo, ya me estoy… de las… entre Estado y criminalidad organizada, no son dos entidades separadas, se necesitan y han crecido mutuamente, pues. Bueno, han crecido el crimen organizado al amparo del poder político, pues. Fíjense que hay discursos estigmatizantes de actores públicos y privados desde la… fuera del presidente, 46 casos, por lo menos, por supuesto que va a haber más, que hemos documentado el año pasado, el famoso efecto cascada que siempre nos dicen, no, no es cierto, es que ustedes se exageran, es que cuántos periodistas han matado afuera de la mañanera, no, 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 bueno, por Dios, es una aberración, pues no, pero evidentemente se replica el discurso, fifís, chayoteros, no, amarillistas, conservadores, ya lo usan otros actores públicos y privados, por lo menos 46 casos que identificamos el año pasado, fuera del presidente. Los efectos cascadas de la estigmatización, campañas de desprestigio, ustedes saben que para la o el periodista, pues su capital reputacional es todo, acabar con su reputación es acabar con su profesión, entonces, campañas de desprestigio, medios de comunicación oficial en estigmatización, 17 casos, nada más para hacer una precisión, en estos casos, 46, se utilizaron las mismas palabras, fifís, chayoteros, manipuladores, conservadores, no, las mismitas, y en esto es el discurso estigmatizante que es un universo mayor por parte de otros actores públicos, 62 campañas de desprestigio, de estigmatización desde medios oficiales, criminalización. Incremente el número de funcionarios públicos federales respecto al 19 y al 20 que participan en agresiones contra la prensa, había bajado significativamente el primer año de gobierno y el segundo y vuelve a subir a 56, equiparándose al peseño anterior, que eran más o menos un promedio de 52, y las redes sociales, los ataques en línea que ya constituyen una de cada tres agresiones contra la prensa. Aquí ponemos un grafo de los que hace Signalab del ITESO, nuestros queridos colegas, en donde vemos las tendencias y los ataques. El hostigamiento judicial vuelve a estar en el centro de la discusión. Tres periodistas o medios demandados por mes. La utilización del aparato judicial, sí, legal, pero ilegítimamente para acosar a la prensa, para acosar a los medios de comunicación. Hay un caso brutal en Puebla y ahí sí podemos ver los efectos de la estigmatización. El gobernador Luis Miguel Barbosa se la pasa atacando a la prensa, además con un discurso misógino en contra de las compañeras periodistas y los funcionarios públicos estatales dicen pues vamos a demandar. Y el año pasado, el año 2020, 16 demandas por daño moral desde los funcionarios públicos del gobierno de Puebla, diferentes, siete de ellas contra un medio, E-Consulta, que ya acumula demandas por 42 millones de pesos. Ninguna supera la de Bárbara Botello, exalcaldesa de León, Guanajuato, por 300 millones de pesos en contra de la AM, que es un absurdo. O los 10 millones de pesos que quería Moreira contra Sergio Aguayo, en la primera vuelta, porque ya saben que lo volvió a demandar. Pero efectivamente, el acoso judicial se está convirtiendo otra vez en una herramienta de ataque. Y ustedes dirán, bueno, pero si ganó a Sergio o ganó a Analilia Pérez contra Juan Buenotorio que la demandó por lo de manos, un libro que publicó sobre Pemex, sobre la corrupción del panismo calderonista en Pemex, la demandó. Sí, pero se llevaron ocho años de litigio, siete años, es un desgaste brutal económico y psicológico. No se busca ganar esos 10 millones, lo que se busca es desgastar e inhibir. Pregúnteles si quieren volver a hablar del sujeto que en demanda. Eso inhibe, eso amedrenta, como ahora vemos que puede suceder con las investigaciones por los audios de Gertz y Juan Ramos, dirigidas por, ¿contra quién creen?, un periodista y un activista. No contra quien hizo la intervención ilegal de la comunicación, quien pinchó los teléfonos, no, quien la difundió. Ahí vemos que están las prioridades de nuestras instituciones públicas. También hacemos por primera vez, y hay bienvenidas las críticas, sobre todo desde la academia, este intento de análisis interseccional de las violencias contra la prensa, contra las mujeres periodistas, contra quienes pertenecen a las comunidades LGBTI y más y son periodistas. Por supuesto, hay sesgos, por supuesto, hay muchas cuestiones que no se animan a denunciar, pero por ejemplo, periodistas indígenas, en qué tipo de coberturas están sufriendo más agresiones, política local, movimientos sociales, por supuesto, y también tierra y territorio y derechos humanos. ¿Qué vemos en otro ámbito importante, que es el internet? Los intentos regulatorios del internet. Ya poníamos como ejemplo el panout, el padrón único de usuarios de telefonía que querían recabar datos biométricos. Por lo pronto, en esa batalla la Suprema Corte dijo que es inconstitucional, era un ejemplo que pusimos en el informe y que estaba pendiente de resolverse, y tenemos los lineamientos de neutralidad de la red en IFT, que más o menos permiten que los proveedores de servicios de internet discriminen contenidos según les paguen o no les paguen, y eso también viola un derecho esencial, un principio esencial en internet, que es la neutralidad en la red. Le doy más velocidad a los contenidos que me pagan, por ejemplo, Telmex, aclaro video y le resto velocidad al resto de las plataformas de streaming en una lógica discriminatoria. Eso es importantísimo también para el acceso a la información. Y hay que sumar en 2020 la tendencia regulatoria, 15 iniciativas para regular internet en 2020, en 2021 no, pero la peor de todas la vimos el año pasado a principios, la ley Monreal que quería regular las redes sociales, afortunadamente no pasó. Pero ahí está, la disputa por internet, la disputa por imponerse desde el Estado en internet. Ya voy cerrando porque siento que ya me pasé, la corrupción, negar la violencia, negar la impunidad, tiene efectos en la institucionalidad y debilita las propias instituciones de por sí debilitadas y dinamitadas ya en gobiernos anteriores. Lo primero es que seguimos viendo en las designaciones públicas que los actores que tendrían que presidir o formar parte de órganos regulatorios, autónomos o incluso del Poder Judicial, siguen teniendo cercanía con los poderes ejecutivos federal y local. Eso condiciona los contrapesos. Está el Observatorio de Designaciones Públicas que llevamos en conjunto fundar y artículo 19, ahí pueden encontrar la información, también hemos participado en procesos locales, en Guanajuato, en Jalisco, en Quintana Roo, en Querétaro, designaciones de Ombudsperson. Todo esto es muy importante porque es romper la cooptación y la captura política desde el Ejecutivo del resto de los poderes del Estado, órganos autónomos y poderes, digamos, los poderes tradicionales, legislativos y sobre todo judicial. Y aquí vemos la tendencia inversamente proporcional, la CEAP recibe un presupuesto menor a lo solicitado por Alejandro Encinas, en un 62 por ciento y el Ejército, Marina y Guardia Nacional, militarizada, por supuesto, recibe 271 por ciento más que las entidades civiles de Procuración de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas. Ahí están las prioridades, las víctimas no lo son, los cuerpos castrenses sí y el presupuesto es un marcador fundamental. Aquí estamos llegando al punto que quería todo esto también, lo comentábamos desde el principio, cuáles son los efectos de la negación y es, por supuesto, uno de ellos la impunidad y la falta de acceso a la verdad. En términos de la violencia contra la prensa, hemos creado fiscalías especiales, les hemos dotado de facultad a la Fiscalía Especial Federal para Libertad de Expresión de atraer los casos del fuero común, por la conivencia, la complicidad que hay entre los perpetradores y los ministerios públicos y protocolos, tal. Bueno, en 2018 se creó un protocolo para investigar delitos contra la libertad de expresión, que se adoptó por la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales de Justicia y es letra muerta. Hicimos el ejercicio con solicitudes de información a los estados, o no saben qué es a tres años de su lanzamiento, o no saben cómo se aplica, o piensan que los delitos contra periodistas son delitos federales y no se investigan en el fuero común. Y por supuesto, qué lástima, pero queda como anillo al dedo en este contexto, el uso faccioso de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales, por supuesto. Ese es el problema de la politización, de la Procuración de Justicia, que es uno de los anclajes más fuertes del autoritarismo y que nos habla pues cómo realmente la Procuración de Justicia fue creado como brazo ejecutor del PRI, para castigar a las disidencias, para criminalizar a los opositores políticos y en esa lógica siguen y por eso no están creadas para investigar delitos, ni para garantizar acceso a la justicia a las víctimas, sino para castigar a la disidencia política y en esa lógica sigue en pleno siglo XXI la Procuración de Justicia en México. Y hay una enorme carga política en los casos de violencia contra la prensa, por eso tampoco los quiere atraer la FGR ni investigar las fiscalías locales, porque hay una enorme carga política, recordemos, 42 por ciento de las agresiones cometidas por funcionarios públicos. Y entonces, por supuesto que hay una carga política en los casos de violencia contra la prensa y, ojo, nos faltó ponerlo en la presentación, casi el 50 por ciento de las agresiones contra la prensa en México son por la cobertura de temas de política y corrupción. Podría pensarse que Seguridad y Justicia, que ocupa el segundo lugar en cobertura que más reciben agresiones, pero es por política. Entonces, ahí empezamos a tejer fino, porque no avanzan las investigaciones como no avanzan los casos de ninguna de las víctimas en este país, pero en particular hay una carga política en el caso de la prensa, porque hay actores políticos, es la mano detrás del crimen contra periodistas. Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un mecanismo debilitado, un mecanismo de protección, aquí unos periodistas reclamando, un mecanismo de protección bajo empuje, auspicio de la sociedad civil organizada, de las y los colectivos de periodistas. Desde hace diez años se creó una ley para generar un mecanismo que proteja periodistas y personas defensoras de derechos humanos, porque como saben también las defensoras y defensores ambientales y de la tierra y territorio del México son asesinados a un ritmo vertiginoso y otra vez nos coloca en el mayor, el país más letal para la defensa medioambiental y de las comunidades. Entonces, tenemos que México tiene un mecanismo especial que copia del modelo colombiano la idea, pero que en su implementación es deficiente, es deficiente, nunca alcanza el presupuesto. En septiembre de 2021, no me dejarán mentir quien ya estuvo en ese consejo consultivo, en septiembre siempre están tronándose los dedos porque ya no hay dinero para protección, piden ampliaciones presupuestales, el personal no está capacitado, el personal revictimiza, no se sabe hacer análisis de riesgo. Cuando agreden a una o un periodista en Veracruz es como volver a cero, por ejemplo, poniendo el ejemplo del caso de Regina que conmemoramos hoy con mucha rabia y con mucha indignación los 10 años de su asesinato, pero las investigaciones empiezan de cero en la fiscalía como si fuera el primer asesinato de un periodista, no hay contexto de qué está pasando en Veracruz, el mecanismo es igual, no se cruzan los datos. Oye, este perpetrador en Quintana Roo, en Solidaridad, en Playa del Carmen, hay un patrón, en el caso del periodista tal y del periodista tal, no, no le pidan peras al Olmo. Entonces, evidentemente los análisis de riesgo son deficientes, si con falta de perspectiva de género, con falta de perspectiva interseccional, con falta de presupuesto, con falta de articulación, para quienes no saben, como la mayoría no sabemos y no tenemos por qué saberlo, pero el mecanismo tiene una junta de gobierno de múltiples partes, compuesta por la FGR, la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, la CNDH, Cancillería desde el Estado y cuatro representantes de sociedad civil, con voz y voto. Se pensó de esa manera para gestionar y articular a las instituciones del Estado en una entidad. ¿Qué es lo que hacen las instituciones del Estado? Denle, no denle botón de pánico, denle cerraduras o no denle cerraduras, eso es lo que les preocupa votar, pero no ves una interacción entre las diversas instancias que están ahí sentadas, ¿qué hago yo, CNDH, con mi investigación? Yo tengo este dato, lo comparto contigo. No, 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 fragmentado todo. Ese es el principal problema, la desarticulación. ¿Por qué? Porque no hay una mirada de Estado, nunca la ha habido y los sistemas nacionales, de lo que quieran, de transparencia, de víctimas, de anticorrupción, no funcionan, porque hay una visión fragmentada y no hay una visión de Estado y no hay un compromiso de Estado para atacar los problemas. Y el mecanismo es un síntoma de esa enfermedad. Si nos preguntan, como nos han preguntado mucho en los últimos meses, ¿se necesita un mecanismo? Sí, estaríamos peor sin un mecanismo, pero por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar. Ahora la discusión es si se hace corresponsables a los Estados, por supuesto que sí, pero lo preocupante es si se va a delegar a los Estados y se va a dejar en manos de los perpetradores la protección de las víctimas. Ahí está el cuid del asunto, mientras no hay un sistema de rendición de cuentas eficaz de los funcionarios agresores, pues no va a haber posibilidades de protección eficaz. Y por último, ¿cómo se traduce la negación? Pues a pesar de muchos símbolos que hay, este sexenio empezó con un acto muy emotivo y muy significativo, que fue la disculpa pública Lidia Cacho, periodista y activista víctima de tortura sexual, su caso llegó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la primera disculpa pública de este gobierno, en voz de Encinas y de Olga Sánchez Cordero, fue para ella. Y dijo Olga Sánchez Cordero, este ya no va a ser la Secretaría de Gobernación que servía para censurar, ya no va a haber impunidad. Dos años después exoneran a uno de los autores intelectuales, a Kamel Nassif, ya no va a haber impunidad. Entonces, es mucho el simbolismo, no estoy diciendo que es cosa menor los símbolos, ni las disculpas públicas, pero si no se acompañan de reparación, de justicia y de verdad, generan más frustración a la larga. Por eso muchas víctimas que ya se sientan a la mesa con las autoridades les dicen, no, 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 disculpa pública al final, no al principio, cuando… no, me vas a pedir disculpas y te vas a hacer guaje, no, o sea, ya no vas a decir, no, yo ya me disculpé. Entonces, eso es muy importante, los símbolos son importantes. Lo que se está haciendo ahora en términos de la guerra sucia, las violaciones graves a derechos humanos del 65 al 90, se quiere renombrar las calles, que ya no se llame el aeropuerto Díaz Ordaz, creo que es el de Vallarta, hay un aeropuerto Díaz Ordaz, que ya no se llame Luis Echeverría, o sea, reapropiarse del espacio público, que los perpetradores de violaciones graves a derechos humanos sean reconocidos como tal, pero no nos podemos quedar ahí, necesitamos una verdad, ya no justicia, porque ya todos se murieron, pero si Echeverría ya… no, o sea, ya murieron los perpetradores, pero por lo menos verdad, y no lo hemos tenido una verdad de Estado sobre lo que pasó en esa época. Y entonces, ahí está el cuid del asunto. Como no ha habido un proceso de justicia transicional, Fox lo truncó por su connivencia con los militares, porque además había un procurador general de la República militar que no le dio la importancia que necesitaba la FEMOS, la Fiscalía de Movimientos Sociales del pasado, se truncó el proceso de justicia transicional, y el mensaje fue claro, no hubo un deslinde con ese pasado de brutalidad y de corrupción y de violencia contra las disidencias políticas, y aquí está con ese hilo de continuidad, y ahora ya no necesitamos un proceso de justicia transicional respecto a la guerra sucia o a la represión estatal de los 60, 70 y 80, ya necesitamos dos procesos de justicia transicional, ahora respecto a la guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón. Entonces, cuando nos quedamos en lo simbólico, pues se queda corto para las víctimas, es muy significativo, pero no es… es condición necesaria, sí, pero no suficiente. No puede decirse desde el discurso gubernamental que ya no se violan derechos humanos. ¿Qué pasó ayer en Guanajuato? Y sigue pasando y sigue habiendo abusos, y el Estado no es nada más la Guardia Nacional y el presidente y el ejército, también son los presidentes municipales, también son los policías municipales, también el Estado está representado en los gobernadores y en las policías estatales y en las procuradurías, y sí se sigue violando derechos humanos. Entonces, no se puede decir, si se invisibiliza esa realidad y se quiere negar, por eso el nombre, pues por supuesto que no se va a atender. ¿Cómo atiendo algo que ni siquiera existe? Por lo menos en mi discurso. ¿Ya no hay militarización? No, pues claro que hay militarización y están creciendo a pasos agigantados. Entonces, cierro con esto, para que luego digan que nada más Leopoldo se vino a quejar al Paraninfo de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Pues tenemos una agenda mínima que la podrán observar ahí, no en el documento de negación, porque nos iba a quedar una cosa infumable de quién sé cuántas páginas más, pero hay una agenda mínima para la libertad de expresión a manera de propuesta para avanzar en las diferentes agendas. Y esa agenda mínima habla desde eliminar el uso discrecional de la publicidad oficial, es importantísimo, es el nido, es parte del nido de la víbora, no es lo único que condiciona la pluralidad mediática, pero es un punto importante. La protección, una política pública integral para la protección de periodistas con mirada de prevención, protección, justicia y reparación. El acceso público y restricto a los archivos históricos sobre violaciones a derechos humanos. El presidente decretó la transferencia documental de todas las instituciones de la Administración Pública Federal al Archivo General de la Nación sobre hechos del pasado reciente y del pasado pasado, sobre violaciones graves a derechos humanos y actos graves de corrupción y Sedena no ha pasado ni uno. Y el Archivo General de la Nación está restringiendo el acceso también a los archivos históricos de la Dirección Federal de Seguridad, que para quienes no saben y no tienen por qué saberlo, era la policía política del régimen, del PRI, en los 60, 70 y todavía entrados los 80. El acceso universal a Internet es un derecho humano, está reconocido en el acceso, en el artículo sexto constitucional, infraestructura, apostarle a una infraestructura descentralizada desde las comunidades, hay muchas… ahí el informe, ese capítulo es particularmente esperanzador porque vemos muchos casos en Oaxaca, en Puebla, de iniciativas comunitarias, de cómo están generando desde abajo estas conectividades en las comunidades y la apropiación cultural, que también es un elemento importante, no es nada más llegar con Internet y ya, sino cómo se está apropiando culturalmente el Internet, el intercambio de datos. Garantizar el acceso de derecho a la información a las poblaciones indígenas, hoy en el marco de megaproyectos, hoy en el marco de Tren Maya y corredores transísmicos, pero también de procesos de megaproyectos que son muy añejos, represas y muchas otras cosas, meinaría a cielo abierto. Pues por supuesto que el derecho de acceso a la información es fundamental como una condición también para el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y la invitación respetuosa a no estigmatizar ni criminalizar a periodistas y voces críticas, porque el contexto no está para eso. Y aunque estuviéramos en un contexto de paz y de que no hubiera esta violencia grave contra contra la prensa y contra la población en general, la invitación desde los organismos de derechos humanos a nivel universal y a nivel interamericano, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la propia prensa, es a que volvamos a los fundamentos democráticos de que el ejercicio público requiere someterse al escrutinio público y de que hay que poner luz sobre lo que no hay luz. Y en esta relación histórica de connivencia que hubo entre medios hegemónicos y poder político, y yo me atrevería a decir que no se ha roto del todo, por lo menos con las televisoras, sí requerimos de mayor y mejor periodismo, pero en un marco de protección desde el Estado eficaz, eficiente. No minar la confianza desde el poder público, no es un pleito entre iguales en muchas de las disputas políticas que se están dando desde el discurso público, no es una disputa entre iguales, es una asimetría de poder y el poder de la palabra de un jefe de Estado, sea del Ejecutivo Federal o sea de un jefe del Ejecutivo Estatal o de un alcalde, alcaldesa, no es igual, sí repercute pues en el ejercicio periodístico y en la inhibición del ejercicio periodístico. Entonces, por eso es la invitación. En suma, la viabilidad democrática de un país radica, entre otras cuestiones y principios fundamentales, en un ejercicio robusto, desinhibido, crítico, mordaz de la libertad de expresión. Y no confundamos la mordacidad, no estamos diciendo con eso discursos de odio ni discurso discriminatorio, pero sí cuando se está en una posición de poder, de proyección pública y ahí incluimos, por ejemplo, a los poderes económicos o de función pública, el nivel de tolerancia a la crítica debe ser mayor. Y como vimos en estas tendencias, es muy difícil decir que hay una garantía plena de la libertad de expresión, de esta gran carretera que está siendo la libertad de expresión y que si hay baches en algunos de esos carriles, en estos seis carriles que a manera de propuesta ponemos para la discusión pública. Esperemos, esperemos que avancemos en esa línea, que avancemos en entender que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, que la salud democrática depende de una protección y garantía y respeto a la libertad de expresión, que la crítica pública a los funcionarios públicos no es ataque, que quienes se pusieron a disposición del público desde la función pública tienen el deber de tolerar, incluso con mayor agudeza, la injerencia en su honor, reputación, buen nombre, vida privada, se ponen a disposición del público y se ponen bajo la mirada pública. Ya otra cosa es que se tiene que discutir a profundidad la ética de los medios, los códigos, la manera como se hace periodismo, que es una discusión profunda que debe de darse. Yo aquí solamente digo que es una discusión que tiene que darse en eso que llamamos gremio periodístico, que no es homogéneo ni monolítico, por supuesto que no, y se tiene que dar desde la sociedad. Es una discusión que no se debe expropiar desde el Estado o inducir desde para los fines del poder político. Yo nada más dejaría ahí. Agradecemos mucho desde artículo 19 la invitación, el poder compartirles nuestro informe anual, negación, les invitamos a leerlo en la página www.artículo19.org.negación. Y por supuesto que las críticas y comentarios estamos abiertos a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a entregar ahora los reconocimientos. Muchísimas gracias por esta conferencia. Un reconocimiento para el doctor Maldonado. Muchas gracias. Y para el señor Maldonado, muchísimas gracias por su presentación. Y pues, les agradecemos muchísimo. Los esperamos. Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto. Y a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias. Los esperamos a las cinco en este mismo espacio para seguir con la mesa dedicada a Regina Martínez. Muchas gracias. Estarán Alberto Olvera, estará Daniela Pastrana y estará Verónica Espinosa aquí presentes para hablar sobre este tema. Gracias, aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.